Hay demasiadas personas que dicen amarte de verdad, pero cuando alguien te ame, lo sabrás. Si le importas a alguien, va a encontrar la manera de estar contigo. ¿Cómo saber que te ama de verdad? Punto número uno, no te miente. No vive una doble vida. No es una persona de doble cara y de doble sentir. Si te miente, no te ama. Si es una persona en tu cara y otra a tus espaldas, no te ama. El que te ama, te dice la verdad más dolorosa. Te lo dice de frente, jamás podría mentirte. Punto número dos, siempre eres parte de todos los planes que él o ella tenga. Nunca te hará un lado. Siempre te tendrá presente para que participes en su vida. Porque muchas veces, alguien tiene hasta de dos relaciones. Tienen una persona, la oficial, y con la que juegan. Y tú no quieres ser juguete de nadie. Número tres, se preocupa por tu bienestar. Se interesa por tu estado de ánimo, tus actividades. Te hace preguntas. ¿Ya comiste? ¿Cómo amaneciste? Si necesitas algo. Con algunas simples preguntas, sabrás que esa persona se preocupa por ti. Número cuatro, que te respete. No es una persona que te grita o usa groserías en tu contra. El cariño y el amor que te muestra con sus palabras, te habla mucho de lo que guarda en su corazón. Eso es una prueba del más grande amor y respeto que te tiene o no te tiene. Cuando alguien te ama, jamás te abandona en tus momentos más difíciles. Aunque muchas de las personas que tú amas te abandonarán. Por eso, ellos nos ayudan a identificar a las personas que en verdad nos aman. Número cinco, siempre utiliza la palabra nosotros en lugar de yo o mí. Mientras habla y ni siquiera muchas veces se da cuenta de ello. Verdaderamente está pensando en el bienestar de ustedes. Número seis, se interesa por tus gustos. No significa que deba tener los mismos gustos que tú. Pero se interesa por los gustos que te apasionan. Número siete, te hace sentir especial. Sin importar cuántos chicos o chicas se encuentren a tu alrededor, solo tiene ojos para ti. Cuando alguien te ama, nunca te compara y te hace sentir inferior a los demás. Más bien, te edifica con sus palabras y te motiva para ser una mejor persona. Te da alas, no te las corta. Muchas veces pensamos que amar es siempre que te hable bonito. Pero amar a alguien es demostrarlo con hechos y no solo palabras. El amor es la incondicionalidad donde en todo momento se siente el apoyo y la protección. El verdadero amor es aquel que se conserva a pesar del paso del tiempo, en donde aprendes a amar a tu pareja por lo que es y por lo que eres tú cuando estás con esa persona. Amigos, si el mensaje le ha sido de ayuda, no olviden compartirlo. Suscriban aquí en Facebook y en YouTube bajo Freddy de Anda. Bendiciones.